Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Areto Ortega estuvo cerca de ser canterano del Pachuca. El defensa central de los Diablos Rojos del Toluca, Areto Ortega, canterano del Club América, reveló que una lesión le impidió ser canterano al Pachuca, por lo que inició su andar en el fútbol con las aigas. El defensa de los Diablos Rojos, quien ha sido seleccionado nacional en todas las categorías y titular con Toluca, Pachuca, contó que sus inicios no fueron nada fáciles en el fútbol, pues pasó por algunas lesiones que casi lo dejan sin jugar un Mundial Sub-17 y su camino a la Liga MX fue complicado. Areto, hablando de sus inicios, reveló que fue Pachuca el primer equipo que se interesó en él y cuando tenía todo arreglado para mudarse a Pachuca, sufrió una lesión en el pie que lo dejó sin jugar por un buen tiempo. De no haberse lesionado, su historia en el fútbol habría sido totalmente distinta, pues hubiera formado parte de las básicas del Pachuca, donde quizá hubiera recibido más oportunidades que en el Club América. Asimismo, contó que su principal deporte no era el fútbol, sino el basquetbol y de la Liga MX conocía muy poco, pues de niño no le interesaba y no conocía a nadie del ámbito. Por otro lado, Luis Suárez descartó al Deportivo Toluca por la altura. También rechazó a Cruz Azul. Luis Suárez reveló en un programa de radio uruguayo que descartó al Deportivo Toluca por el tema de la altura, mientras que reveló que Cruz Azul también lo buscó. Luis Suárez confirmó que tuvo al menos dos ofertas de equipos de la Liga MX, Deportivo Toluca y Cruz Azul, las que terminó rechazando, pues el fútbol mexicano no es opción. En entrevista con Último Al Arco, programa de radio uruguayo, Luis Suárez reveló que descartó al Deportivo Toluca por el tema de la altura en la ciudad mexiquense. Asimismo, señaló que Diego Aguirre, entrenador uruguayo de Cruz Azul, le habló para manifestarle su interés. No obstante, el pistolero no contempla jugar en el fútbol mexicano por ahora. Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción, señaló el ex delantero del FC Barcelona. Por último, Nacho Ambriz, obligado a campeonar en el Apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca iniciaron con una victoria en el Apertura 2022 y este fin de semana van por su segundo triunfo. Ahora jugando en casa contra los rojinegros del Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, en la previa del partido, el director técnico de los choriceros, Nacho Ambriz, asumió la responsabilidad que tiene con la directiva del Toluca, reconociendo que le han armado un plantel de lujo para este torneo, donde lo mínimo es llegar a la final y pelear por ganar el título. Estoy contento, hicimos una muy buena pretemporada. No tenemos ningún pretexto, hemos armado el equipo que queremos, tenemos un margen de error muy mínimo, tenemos que hacer que juegue bien, que agrade a la gente, luchar por estar en una final y entregarle un título a Don Valentín, declaró en entrevista el entrenador Escarlata.